Hola, bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, este espacio sonoro donde semana a semana compartimos las mejores páginas de la literatura policial. Segundo programa dedicado a uno de los autores más destacados de la novela negra contemporánea, James Erroy. En el capítulo anterior de este programa, el 97, compartimos sus dos primeras obras, Requiem por Brown y Clandestino. Recorrer de manera ordenada sus libros hace posible constatar su evolución artística, el camino transitado entre ser un muy buen escritor hasta llegar a ser un autor fundamental con una voz inconfundible. Una de las características destacadas de su obra es la producción de series, trilogías, tetralogías, como si su poderosa voluntad de narrar excediera los límites de una simple novela, por más extensa que ésta sea. Y vaya que son voluminosos los tomos de Erroy. Por eso, siguiendo con esta exploración cronológica, en este capítulo 98 del dulce veneno de la novela negra, voy a compartir con ustedes mis lecturas de la trilogía del Sargento Hopkins, integrada por Sangre en la Luna, a Causa de la Noche y la Colina de los Suicidas. Gracias por ver el video. 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 Viernes. 10 de junio de 1964. Era el comienzo del fin de semana dedicado a los veteranos de la emisora de radio KRLA. Los dos conspiradores. Los dos conspiradores que exploraban el territorio donde iba a tener lugar el secuestro conectaron la radio portátil a todo volumen para ahogar el rugido de las motosierras, martillos y palancas que provenían de las obras de renovación de la clase del tercer piso. Finalmente, la música de la radio. Y, lo libera que se emitiría AMV. supremacía auditiva. Larry Hombre Pájaro Craigie, con la radio pegada al oído, se maravillaba de la ironía de que aquellas obras de construcción tuviesen lugar a una semana escasa del cierre de la escuela para las vacaciones de verano. En aquel momento se oyó la voz de Gary U.S. Bonds cantando, por fin la escuela ha terminado, me alegro de haber aprobado. Y Larry cayó sobre el linoleo cubierto de serrín, convulsionado de la risa. Tal vez la escuela se había terminado, pero a él no le habían aprobado y le importaba un comino. Se arrastró por el suelo sin preocuparse por su camisa violeta o de terciopelo recién cepillada. Delbert Hines, el rubio, empezaba a sentirse harto y enojado. O bien el pájaro estaba loco o fingía estarlo, lo que representaba que su aprendiz era más listo que él, o lo que era lo mismo que le estaba tomando el pelo. El rubio esperó que la risa de Larry se calmara y se alzó en una postura obscena. Ya sabía lo que vendría a continuación, toda una serie de observaciones espeluznantes sobre las obscenidades que Larry pensaba hacerle a Rudy Rosenberg, como pensaba hacer que se la mamara mientras él se colgaba de las anillas del gimnasio de chicas. La risa de Larry se apagó y abrió la boca para hablar. El rubio no le permitió ir tan lejos. Rudy le gustaba y detestaba que dijeran blasfemia sobre las buenas chicas. Clavó la punta de su bota en el homóplato de Larry en el punto preciso donde sabía que el dolor sería intenso. Larry chilló y se levantó de un salto abrazando la radio contra su pecho. No tenías por qué hacerlo. No, dijo rubio, pero lo he hecho. Puedo leer en tu mente psicópata, maldito psicópata. No digas cosas feas de las chicas buenas. Tenemos al inútil para meterlos con él y no con las chicas guapas. Larry sintió. Puesto que se le incluía en tan importantes planes, tomó la iniciativa del ataque. Este es el comienzo de Sangre en la Luna, la primera de las tres novelas que tienen como protagonista el sargento de policía de Los Ángeles, Lloyd Hopkins. Erroy presenta a su protagonista en el segundo capítulo que transcurre un año después, en 1965, durante un levantamiento de la población negra y marginada de Watts, un suburbio de Los Ángeles. Lloyd Hopkins se destaca por su poderosa inteligencia. Se ha graduado suma cum laude en la Universidad de Stanford. Al inicio del libro, está a punto de recibirse en la academia de policía y pasar a ser un uniformado. Entretanto, integra a la Guardia Nacional, una fuerza militarizada de reserva que, en ese momento, ha sido movilizada hacia la zona donde se han producido saqueos e incendios para reprimir a quienes protestan. Por otra parte, el personaje tiene una gran inestabilidad emocional. Establece tormentosas relaciones afectivas y está obsesionado con lo que considera su misión de hacer justicia. Se trata entonces de un personaje sumamente contradictorio y complejo. A lo largo de la trama se van develando aspectos traumáticos de su pasado que tienen que ver con su conflictiva personalidad actual. El sonido de la radio, en especial si está alto volumen, lo trastorna. Le trae al presente los recuerdos dolorosos de su pasado y llega a provocarle ataques de pánico. Lloyd sacudió la cabeza. Desde la manzana siguiente llegó el sonido de una radio que aporreó sus oídos, provocando que toda aquella terrible situación se bamboleará ante sus ojos. —Pero usted no me entiende, señora —le dijo. —El famoso Johnson me ha confiado esta tarea. Es mi deber llevarla al cabo. No quiero saber nada de ese pecador, ¿me oye? No enterraría esa basura en nuestro cementerio ni por todo el oro del mundo, ¿me oye? La hermana Silvia no esperó a oír la respuesta. Se encaminó enojada de vuelta a su iglesia, dejando a Lloyd solo en la acera, deseoso de que los disparos que se oían en la distancia aumentaran de intensidad para ahogar el ruido de la radio. Luego de los dos primeros capítulos, la trama da un salto en el tiempo y continúa en 1982. Hopkins ya es un policía experimentado y ha llegado al grado de sargento. Se casó con Janice, la novia de su juventud, y tiene tres hijas. Por el camino, evocaba los recuerdos de una década y media de la realización de sus sueños más importantes. Su trabajo, su esposa y sus tres maravillosas hijas. El trabajo, emocionante y triste en exceso. Su matrimonio firme, consecuente con los firmes que se habían vuelto él y Janice. Sus hijas, puro gozo y en sí mismas una razón para existir. Lo único que echaba en falta eran los sentimientos exultantes, pero había asumido su ausencia con la magnanimidad de la nostalgia. Tenía 40 años y no 23. Si había aprendido algo en sus 17 años de policía, era que sus propias esmeranzas disminuían cuando uno se daba cuenta de lo absolutamente jodida que estaba la gran masa de la humanidad y que uno tenía que armarse de cientos de discursos aparentemente contradictorios para mantener vivos los sueños más importantes. Que esos discursos fueran siempre mujeres y una violación directa de los votos de su matrimonio presbiteriano constituía la ironía fundamental, pensó. Mientras se paraba en el semáforo de Sunset y Echo Park y subía a la ventanilla para no oír el ruido de la calle. Una ironía que la firme y fiel Janice nunca sería capaz de comprender. Con la sensación de que sus pensamientos estaban precipitando, embistió hacia adelante y con voz ansiosa para sí mismo dijo, no funcionaría entre nosotros Janice si no pudiera descargarme de este modo. Se irían acumulando pequeñeces y yo explotaría y tú me odiarías y las niñas también. Es por esto que lo hago, es por esto que... Lloyd no fue capaz de pronunciar un te engaño. Por otra parte, pese a su inestabilidad emocional y su indisciplina, logra mantenerse en la policía gracias a que tiene el más alto índice de crímenes resueltos en la fuerza y a la protección de su superior, el capitán Peltz, conocido como el holandés. Ahora Lloyd era el maestro. De hecho, lo había sido desde el principio. El holandés aportaba conocimiento y experiencia en forma de anécdotas y Lloyd hallaba la verdad humana oculta y la amplificaba. Se habían pasado cientos de horas conversando, desenterrando viejos crímenes y discutiendo temas tan diversos como los vestidos de las mujeres y de qué modo reflejaban su carácter o los ladrones con perro que utilizaban a sus animales como subterfugios. Ambos descubrieron refugios uno en el otro. Lloyd sabía que había encontrado al único poli que nunca le miraría con extrañeza cuando él mostrara rechazo ante el ruido de una radio, ni se molestaría cuando insistiera en hacerlo a su modo. El holandés sabía que había encontrado el intelecto supremo de la policía. Cuando Lloyd hubo pasado el examen de sargento, fue el holandés quien movió influencias para que lo destinaran a la división de homicidios, llamando a colegas que le debían algún favor. A partir de entonces fue cuando el intelecto de Lloyd Hopkins pudo manifestarse y producir resultados sorprendentes. En un periodo de cinco años dio pie al mayor número de arrestos criminales y condenas registrados en el historial de un oficial de toda la historia del departamento de policía de Los Ángeles. La reputación de Lloyd creció hasta el punto de que se le hacían consultas, se le confilió autonomía casi absoluta y se ganó el respeto incluso de los agentes más tradicionalistas y rígidos. Y el holandés vio con orgullo como todo esto sucedía, contento de abrigarse a la augusta luz del genio de un hombre al que apreciaba más que a su propia vida. James Edroy y Sangre en la Luna. Y me parece que este es el momento preciso de pedirle a nuestro editor Milton Cardoso algo más de música del gran Eric Dolphy. Música 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 Eric Dolphy, April Fool, Eric Dolphy en la flauta, Jackie Bayard en el piano, George Tucker en contrabajo y Roy Haines en la batería. Música El conflicto principal de la trama de esta novela pasa por el esclarecimiento de una serie de asesinatos de mujeres que ponen en juego toda la capacidad de Hopkins Vale destacar que hay evidentes puntos de contacto entre las personalidades del policía y del asesino de alguna manera ofrecen una imagen especular Los dos fueron víctimas de hechos de violencia extremadamente traumáticos en el pasado En esos episodios estuvo presente la radio y ambos están obsesionados por las mujeres En cuanto al asesino, el asesino, el Roy cuenta Fue entonces al sentirse rechazado cuando él tomó su posición moral por vez primera Supo con exactitud cuál sería su meta inmediata y futura La salvación de la inocencia femenina En tanto, acerca del policía dice El sargento Lord Hopkins celebró el 17º aniversario de su ingreso en el departamento de policía de Los Ángeles Del modo habitual Tomó una copia de computadora de los crímenes más recientes Y de los informes de los interrogatorios de la división rampante Y se dirigió a su viejo barrio para respirar el pasado y el presente Desde la ventaja que le conferían sus 17 años de protector de la inocencia Claro que la manera de entender la inocencia de cada uno de ellos es opuesta Mientras el psicópata, para proteger la inocencia, las mata El policía está obsesionado con cuidarlas Uno de los motivos de conflicto entre Hopkins y su esposa Es que el policía les cuenta a sus hijas A la manera de cuentos Cruentas historias basadas en los episodios reales que vive Janice considera que pueden ser dañines para la psiquis de las nenas Lloyd cree que es una manera de prepararlas para afrontar la crueldad del mundo Una forma de protegerlas, de cuidarlas Pero lo más molesto Eran las historias que les contaban las niñas Historias de policías que Janice sospechaban que eran mitad parábolas Mitad confesiones Viajes fantásticos por los barrios más oscuros de Los Ángeles Habitados por putas, yonkis y demás gentes de mal vivir Y por policías que a menudo eran tan rastreros y brutales Como la gente a la que metían en la cárcel Hacía un año Que Janice le había dicho que no contara tales historias Él había aceptado con un gesto mudo su cabeza Y una mirada fría en los ojos Y había empezado a contárselas a las niñas Abriéndoles las puertas de la adolescencia Con descripciones detalladas del abandono y del horror Ann se escogía de hombros ante las historias de su padre Tenía 14 años y estaba loca por los chicos Caroline, con 13 años y un verdadero talento para el ballet Se las meditaba y llevaba a casa revistas de detectives Para discutir los artículos con su padre Y Penny escuchaba y escuchaba Con sus ojos gris pálidos fijos en algún punto distante Más allá de su padre y de sus historias En Sangre en la Luna hay menos tramas secundarias Que en las primeras novelas de Herroy Sin embargo la historia no decae en ningún momento De alguna manera se hace presente algo Que aparece en todas las obras de este escritor La tensión entre las obsesiones del protagonista En este caso su voluntad de proteger la inocencia de las mujeres Y sus impulsos autodestructivos Vale aclarar que los asesinatos de mujeres Son un tema cardinal en la obra de este escritor Cuenta el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II En la presentación de la edición de Júcar de Sangre en la Luna Conocí a Herroy en las afueras de la librería Misterius Sentados en las escaleras de una de las casas de la calle 57 El sol nos calentaba un poco los huesos de refilón Se me ocurrió preguntarle por qué en sus novelas Está siempre el tema de la mujer asesinada por un psicópata Que es recurrente Y la respuesta me dejó frío A mi madre la mataron así cuando yo era un niño Herroy conoce el bajo mundo de la ciudad de Los Ángeles Porque lo vivió desde adentro Conoce casi todas las comisarías de policía Porque en todas ellas estuvo detenido Drogadicto, vago, ladronzuelo Herroy salió del mundo de Lampa Del mundo Lumpen Gracias a la literatura No voy a contarles más ahora de la biografía de Herroy Solo decirles que es una presencia constante Que atraviesa su obra Generalmente de manera implícita En los próximos capítulos Inevitablemente Este tema va a aparecer Queridas y queridos oyentes Después de la tanda Continuamos con este capítulo 98 De El dulce veneno de la novela negra Dedicado a la trilogía del sergento Lloyd Hopkins De James Herroy El dulce veneno de la novela negra Continuamos con este capítulo 98 Continuamos con este capítulo 98 De El dulce veneno de la novela negra Dedicado a la trilogía del sergento Lloyd Hopkins De James Herroy El sergento Lloyd Hopkins Miraba a su mejor amigo y maestro El capitán Arthur Peltz El londandés En su oficina Esperando que acabase de una vez Aquella charla previa Y entrase en materia Habían hablado de todo Desde el equipo de fútbol de la policía de Los Ángeles Hasta la última denuncia por robo Era incapaz de ir derecho al grano Cuando quería algo Lloyd sabía que Desde la marcha de Janice con las niñas Peltz se creía obligado a agotar Antes otros temas triviales Antes hablaban de la familia Para romper el hielo Pero ahora que Lloyd estaba solo El holandés daba rodeos con otros asuntos Cada vez más impaciente y enfadado por ello Lloyd miró por la ventana Los coches en blanco y negro Que salían para el turno de la noche Y le dijo Estás preocupado holandés Dime lo que es y te ayudaré Peltz posó el sujetalibros de cuarzo Que manoseaba Jungle Jack Herzog ¿Te suena? Lloyd hizo un gesto No Acercando una carpeta El holandés le explicó Agente Jacob Herzog 34 años 13 de poli Un tío ejemplar Con los cojones bien puestos Cara de infeliz Trabajó en la metropolitana Y en información Estuvo en antivicio Con todas las brigadillas de Los Ángeles Siempre solo Tres menciones a su valor Conocido por el alquimista Por su habilidad para disfrazarse de cualquier cosa De viejo rengo De marinero borracho De laburante Macarra en moto Lo que quieras Lloyd agudizó la vista ¿Y? Desapareció hace tres semanas ¿Recuerdas a Bergen El cagón? Recuerdo que dos días partieron Dos tíos partieron en dos A un socio Con una del Diez Y Bergen Tiró su arma Y perdió el culo corriendo Que le formaron juicio Por cobardía Donde le machacaron Y le echaron del cuerpo Que escribió alguna novela corta Cuando estuvo en Hollenbeck De patrullero Y que no ha parado De revolver mierda Contra nosotros Desde el panfleto antipolicial Big Orange Insider ¿Qué coño pinta en todo esto? El holandés Señaló el expediente Bergen Era el mejor amigo de Herzog Esto que les leí Es el inicio del segundo capítulo De A Causa de la Noche La segunda novela de James Arroy Que entrega el ciclo Protagonizado por Lloyd Hopkins El sargento recibe El encargo de investigar La desaparición de otro policía Jacob Herzog Conocido como el alquimista Un especialista En infiltrarse En organizaciones delictivas De manera paralela Queda a cargo Del esclarecimiento Del asesinato De tres personas Durante el asalto A una licorería Se trata de un caso Difícil de comprender En paralelo Arroy Desarrolló otra tema Que tiene como personaje Central a John Haviland Un psiquiatra Que manipula a sus pacientes Para inducirlos a cometir Diversos crímenes La novela Alterna los capítulos De Hopkins Con los de Haviland Este es un recurso narrativo Bastante frecuente En el género Y la verdad es que Si bien Es eficaz Para mantener La tensión dramática A mi No me gusta Me parece Burdo Poco creativo Un matecito En mi opinión La novela Se sostiene En la complejidad De la personalidad De Hopkins En el conflicto Interno Entre su inteligencia Su compromiso Profundo Con su labor Y sus neurosis Sus transgresiones De los procedimientos Legales Y las tensiones Con la estructura policial Mientras se dirigía Por Cahuenga Al domicilio De Herzog Pensaba Solo prevalece La casa Rastrea todas las pistas Hacia adelante Y atrás En el tiempo Y te encuentras Igual que hace Cuatro Ocho O dieciséis años Persiguiendo A seres diabólicos Demasiado perversos Para ser llamados humanos Y demasiado desgraciados Para poder llamarse otra cosa Encontrándolos o no Vigilando atento Y asustado Impartiendo una justicia Ambigua Rompiéndote Los cuernos Por unas doctrinas Tan variables O fijas Como tú quieres que sean Como tú quieres que sean La caza prevalece Prueba de ello es que se caza Siempre en el mismo lugar El distrito de Los Ángeles Con miles de kilómetros De asfalto Neón Ray Baker Ya no existía Toda la marzana Estaba demolida El Tropic Será ahora Una lavandería De autoservicio Y la gasolinera Texaco De la esquina Una iglesia Coreana Un pensamiento Le asaltó Si la ciudad Se volvía Irreconocible Y los únicos Símbolos De su permanencia Eran las violencias Sangrientas ¿Se estaba volviendo Loco? Hopkins Es un personaje Complejo Y contradictorio En el prólogo De la edición De Hucard De A Causa De la Noche Paco Ignacio Taibo Segundo Explica La trilogía Del sargento Lloyd Hopkins Iniciada Con sangre En la luna Y que se prolonga A Causa De la Noche Para culminar En la colina De los suicidas Revela Un proyecto Muy peculiar Angustia Locura Criminales Paranoicos Y detectives Que deberían Tomar vacaciones En un hospital Psiquiátrico Brutalidad Rutina Policíaca Miedo Todo ello Manejado Por un excelente Narrador Que realiza Con gran precisión Descripciones Ambientes Cambios de ritmo Y cuya mayor Virtud Se encuentra En la creación De personajes Un texto Del escritor Mexicano Paco Ignacio Taibo Segundo Que dirigía La serie De novelas Policiales De Júcar Acerca de Erroy Pero vamos A la música La música De júper De júper De júper De júper De júper De júper ¡Gracias! 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 El Dolphy hacía en flauta Inner Flight One. Informe de evaluación psiquiátrica. D. Alan D. Cartland, doctor en medicina, psiquiatra, división personal, para, comisario jefe T. R. Braverton, comandante, división de detectives, capitán John A. McManus, brigada de robos y homicidios, sujeto Hopkins Lloyd, sargento, brigada de robos y homicidios. Caballeros. Como se me pidió, evaluó el sargento Hopkins en mi consulta privada, en una serie de cinco sesiones de una hora, llevadas a cabo del 6 al 10 de noviembre de 1984. Encontré que era un hombre físicamente sano y mentalmente alerta, con una inteligencia a nivel de genio. Fue un participante dispuesto de estas sesiones, casi ansioso, a pesar de sus miedos iniciales sobre su cooperación. Su respuesta a las preguntas íntimas e indagaciones de ataque fue siempre sincera y cándida. Evaluación. El sargento Hopkins posee una personalidad violenta, obsesivo-compulsiva, cuyo desorden se manifiesta principalmente en actos de fuerza física excesiva a lo largo de sus 19 años de carrera como policía. Tras esta pauta de conducta, pero directamente relacionada con ella, aparece un fuerte impulso sexual que racionaliza como un esfuerzo para conservar el equilibrio con la intención de apaciguar sus impulsos violentos. Intelectualmente, los dos impulsos han sido justificados por las exigencias del oficio, y por su deseo de mantener su reputación como detective de homicidios singularmente brillante y acreditado. En realidad, ambos derivan de un pragmatismo estridente del tipo visto en personalidades sociopáticas emocionalmente contenidas. Más sencillamente, un egoísmo preadolescente. Sintomáticamente, el sargento Hopkins, un policía duro y cibarita declarado como él mismo se describe, ha seguido sus impulsos violentos y sus deseos sexuales con el fervor atolondrado de un auténtico sociópata. Sin embargo, a través de los años ha ido sintiéndose culpable de sus estallidos violentos y sus aventuras extramaritales. Esta conciencia ha sido gradual, resultando en ambos casos la resistencia de evitar viejos esquemas de conducta y el deseo de abandonarlos y ganar así paz mental. Este dilema emocional es el hecho sobresaliente de su neurosis. Aunque es improbable que eso, solo por su naturaleza temporal, haya producido la actual situación de colapso nervioso del sargento Hopkins. El propio Hopkins atribuye su estado actual de ansiedad extrema, abatimiento, momentos de llanto y grandes dudas poco características sobre sus facultades como policía, a su participación en dos preocupantes investigaciones de homicidios. Este es el inicio de la colina de los suicidios, la tercera y última de las novelas que tienen como protagonista a Lloyd Hopkins. El personaje sufre un severo trauma producto del violento desenlace de la historia que cuenta en la novela anterior. El informe de la psiquiatra presenta conclusiones. El sargento Hopkins, de 42 años, está experimentando una reacción de estrés acumulativo de carácter grave. Está sufriendo un serio agotamiento nervioso, exacerbado por una intransigente determinación por resolver sus problemas él solo. Una resolución que implícitamente refuerza el desorden de su personalidad e imposibilita un tratamiento continuado. En este momento considero imposible que el sargento Hopkins lleve a cabo investigaciones sobre homicidios sin explotarlas en un contexto social o sexual. Es altamente improbable que pueda supervisar efectivamente a otros oficiales. Es igualmente improbable que, dada la grandiosa imagen que tiene de sí mismo, se pliegue a cumplir trabajos que no impliquen su presencia en la calle. Su estabilidad emocional está severamente deteriorada, sus instintos perturbados, hasta el punto en que su presencia armada lo hace como mínimo inefectivo, así como altamente peligroso en su puesto de detective de robos y homicidios. En mi opinión, el sargento Hopkins debe ser retirado con pensión completa, como resultado de una incapacidad relacionada con el servicio y el proceso administrativo de su separación del cuerpo de policía de Los Ángeles debe ser llevado a cabo con toda la rapidez posible. Varios de los jefes de Hopkins quieren desprenderse de él, pero no pueden hacerlo sin que haya un escándalo que los puede perjudicar en sus carreras personales. Por lo tanto, deciden asignarle un caso que no tiene que ver con homicidios. Afortunadamente para mí, como lector, en esta novela no hay psicópatas. Hay un antagonista contradictorio que es llevado a delinquir por un amor obsesivo. Al principio pensó que era una nueva especie de furia horrible que se había apoderado de todo su cuerpo, haciendo que le doliera la cabeza, los pies, vomitar y ver doble. Entonces pensó que era algo más extraño. Un mecanismo de defensa creado por su propio cerebro para impedir que se sumergiera donde todo era rojo, brillante y hediondo. Un puto mestizo le había engañado y se había marchado con su mujer. Y si se desmoronaba y se volvía loco, estaba muerto porque era el hombre más buscado de los ángeles. Blanco para las balas de todos los polis que respiraban. Blanco para enfrentarse a la verdad y conducir el Trans Amp habilidosamente por la parte más peligrosa de la ciudad. No hizo nada para matar el revortijo dentro de su cuerpo y no supo si estaba en una alucinación o si era la alucinación. En cuanto a Hopkins, sigue el camino de sus obsesiones sin medir sus consecuencias. Es un místico que sostiene sus creencias a cualquier costo. Cuando digo místico no quiero decir religioso. Por el contrario, en la trilogía uno de los antagonistas de Hopkins dentro de la policía es un fundamentalista evangélico que permanentemente saca a la luz su pertenencia religiosa y que en realidad es una impostura que encubre su cinismo y su ambición de poder. No voy a contarles más acerca de la novela pero quiero pensar un poquito en voz alta acerca de la construcción de la obra de Herroy. Creo que con la trilogía de Hopkins este autor termina de consolidar su mirada del mundo. Crea un universo marcado por una violencia feroz atravesado por personajes ambiciosos y egoístas que no se detienen ante límites morales a la hora de satisfacer sus deseos y donde las víctimas no tienen ninguna posibilidad de defenderse. El hombre, el lobo del hombre en su más pura expresión en una ciudad, Los Ángeles, donde esta parece ser la única ley. Aunque muchos de los que la cumplen, esta ley también terminan como víctimas inevitables de un orbe donde siempre existe alguien que esgrime una ferocidad mayor al menos por un tiempo mientras sobreviva. Es interesante observar algo en cuanto al formato. Esta es la primera vez que Herroy adopta la forma de trilogía. Las historias de este escritor exceden el marco de una sola novela. Son demasiado extensas. Ojo que no se pueden pensar como lo que generalmente se denomina como serie donde un mismo protagonista se encuentra ante diversas situaciones con cierta repetición de esquemas. Esto es otra cosa que tiene que ver con la magnitud de la narración. De acá en adelante, su obra transcurrará por este camino, trilogías, tetralogías, aunque también escribe relatos más verbes y novelas autoconclusivas. En cuanto a la escritura, en la trilogía no aparece aún el estilo telegráfico que caracterizará a sus obras posteriores, aunque sí está presente una fuerte impronta poética. Sin embargo, en tiempos futuros, ese estilo aparecerá y se consolidará al punto tal que la lectura de cualquiera de sus páginas es suficiente para deducir el nombre del autor. Pero de eso hablaremos en los próximos capítulos del dulce veneno de la novela negra, queridas y queridos oyentes. Ahora solo queda agradecerles y despedirnos hasta la próxima con más de Eric Dolphy y su flauta que harán Inner Flight 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!